Buenos días y sean bienvenidos a este webinar de Geotab sobre estrategia de control de costes. Yo soy Luis Jerez y aprovecho la oportunidad para, en primer lugar, agradecer vuestra participación en esta serie de webinars que hemos venido ofreciendo durante estos meses. También quiero aprovechar para anunciar que con este webinar que vamos a mostraros hoy, cerraremos esta primera temporada y también os anunciamos que estamos ya preparando una segunda temporada que iniciará a mediados del mes de junio 2020. Pues bien, hoy con vosotros estaremos presentando Joaquín Domènech, que es nuestro Partner Account Manager para Geotab en el Mediterráneo. Y quien les habla, Luis Jerez, que serviré como moderador. Soy responsable de formación de cuentas también para Geotab Mediterráneo. Antes de comenzar, simplemente una breve puntualización para deciros que si queréis enviaros preguntas, las leeremos al final de la sesión. Tenéis en vuestros paneles de control de este webinar, pues una sección para preguntas donde las podréis escribir. Si queréis hacer algún comentario o alguna observación, también tenéis una sección de chat donde podéis escribir, hacer algún comentario correspondiente y las preguntas, pues en la sección de preguntas correspondiente. Pues bien, sin más, doy paso a mi compañero Joaquín. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y bienvenidos a este webinar sobre estrategias de control de costes, que pensamos encaja muy bien en este periodo de incertidumbre que estamos todos viviendo en mayor o menor medida. Según la famosa consultora Gartner, cuando evaluamos estrategias de control de costes, debemos tener en cuenta también los beneficios, el riesgo y la viabilidad. Y este es el punto de vista que hemos adoptado para las iniciativas que os vamos a proponer. Vamos a ver estrategias viables para reducir costes, maximizando los beneficios. Dicho esto, me gustaría abordar dos grandes objetivos. Por un lado, para todos aquellos que ya estáis trabajando con Geotab, veremos estrategias para conseguir una operación más eficiente y, por tanto, reducir el coste total de propiedad o TCO de nuestra flota. Para un cálculo correcto del TCO, debemos tener en cuenta factores como costes de mantenimiento, primas de seguro, consumo de combustible y también el valor residual del vehículo. Por tanto, la forma de conducir un vehículo tiene un impacto directo en el TCO y el comportamiento del conductor va a ser una de las claves en este webinar. Objetivo 2. Para todos aquellos y aquellas que os estáis planteando realizar una inversión en telemática, las estrategias que veremos a continuación se pueden aplicar también para el cálculo del retorno de la inversión de un proyecto de telemática y, por tanto, os ayudarán a tomar la mejor decisión. Empecemos, si os parece, por ver las cuatro grandes áreas en las que veremos estrategias para reducción de costes, que son la seguridad, combustible, productividad y mantenimiento. Le vamos a dedicar especial atención a la seguridad, que, como veis, es el área con mayor margen para reducir costes. Las mejoras en seguridad son especialmente atractivas porque, además de los costes, hay un componente humano muy importante y es que no podemos cuantificar el valor de la salud o incluso la vida que puede perderse en un accidente de tráfico. Por tanto, si mejoramos la seguridad de nuestra flota, estamos cumpliendo con un doble objetivo, reducir gran parte de nuestros costes y, al mismo tiempo, proporcionar un ambiente mucho más saludable para nuestros conductores. Veamos un par de ejemplos sobre cifras de siniestralidad. Más del 30% de los accidentes mortales están relacionados con excesos de velocidad y comportamientos agresivos al volante. Ambos factores los podemos medir con nuestra plataforma. Sobre el cinturón de seguridad, pese a todas las campañas que se han llevado a cabo en los últimos años, seguimos teniendo un gran número de lesiones producidas por no usar el cinturón de seguridad. Hablemos ahora de costes. Aunque ya hemos comentado que hay un factor humano no cuantificable en este sentido, como es la salud o la vida de un conductor, pero sí podemos hacer una estimación de costes médicos, daños materiales, pérdidas de producción, etcétera. El Observatorio Europeo de Seguridad Vial nos proporciona estas estimaciones que, como podéis ver, son elevadísimas. ¿Cómo se distribuirían estos costes dentro de una organización? Pues bien, aquí tenéis algunas ideas. Básicamente, por el tiempo de inactividad del vehículo vamos a tener que dedicar recursos a la reorganización del trabajo y tendremos una posible pérdida de negocio también, por ejemplo, si hay pedidos que no podemos atender. Vamos a tener gastos de reparación y posible impacto también en el coste del seguro. Si se ha producido un accidente por conducción agresiva, vamos a tener un daño directo a la imagen de la empresa también. Y finalmente, si estamos en un entorno donde no se controla la seguridad, hay un índice alto de siniestralidad y esto va a influir directamente en el estado de ánimo de nuestros conductores, produciendo como mínimo un mayor estrés. Si alguien se está preguntando por las diferencias en los niveles de siniestralidad por regiones, aquí tenéis un mapa que lo aclara. Efectivamente hay diferencias y encontramos un mayor número de accidentes en la región sur y Cataluña, mientras que La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha son las regiones con menos incidentes de seguridad. Como ya hemos adelantado anteriormente, el comportamiento del conductor es un factor clave. Nuestra misión va a ser identificar riesgos para poder modificar ese comportamiento y que esto nos lleve a una reducción de los incidentes de seguridad. ¿Qué factores podemos medir para identificar estos riesgos? Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que podemos medir. Relacionado con estilo de conducción, tenemos excesos de velocidad, giros bruscos, frenazos y aceleraciones bruscas o abuso de motor, que esto es superar un determinado nivel de revoluciones por minuto. Dicho este, vamos a empezar a ver ahora qué estrategias podemos usar con Geotab para identificar riesgos. El informe de comportamiento de conducción, que este es uno de mis favoritos, es una herramienta muy potente que nos va a permitir, por un lado, tener una puntuación media del nivel de riesgo en nuestra flota, como podéis ver en el gráfico circular de la derecha, estaríamos en 54,5 puntos sobre 100 y este indicador ya nos está alertando de que tenemos, en este ejemplo, tenemos un margen de mejora de seguridad bastante amplio. Por otro lado, nos permite también perfilar a nuestros conductores en grupos de niveles de riesgo y así podríamos reconocer fácilmente a los conductores más seguros y también a los de mayor riesgo. Por ejemplo, vemos en el gráfico que tenemos un 48% en esta parte que veis aquí en rojo, un 48% de los conductores en el grupo de riesgo elevado. Cómo usar toda esta información ya depende de las políticas de seguridad vial o de los recursos humanos del departamento de recursos humanos de cada organización. Algunas ideas podrían ser, por ejemplo, dar un curso de reeducación vial al grupo de conductores de mayor riesgo o dar algún tipo de bonificación al grupo de los mejores conductores. En cualquier caso, el hecho de comenzar a analizar estilos de conducción va a hacer que inmediatamente mejoren los índices de siniestralidad y también de consumo de combustible. La gamificación. La gamificación es una estrategia que encaja muy bien en organizaciones donde la estrategia anterior de perfilar conductores se percibe como demasiado intrusiva. En realidad, mediante la gamificación podemos hacer algo muy similar a la anterior, sin embargo, es percibido como algo más amigable desde el punto de vista del conductor y, por tanto, está mejor aceptado. Algunos consejos para poner en práctica una estrategia de gamificación. Se deben establecer siempre unos objetivos muy claros y que todo el mundo comprenda. Por ejemplo, reducir los excesos de velocidad y mejorar el uso del cinturón de seguridad. Se podían ser dos posibles objetivos que nos marcáramos en una estrategia de gamificación. Y, por supuesto, marcar un periodo de tiempo. Por ejemplo, la gamificación va a durar los próximos tres meses o seis meses. Hay que dejar claras cuáles son las reglas. Y, por supuesto, hay que ofrecer una recompensa a los ganadores para que exista una motivación y un ambiente de competición entre los conductores de nuestra flota. En este gráfico podemos ver un ejemplo de cómo evolucionó un proceso de gamificación. Como podéis ver, tras once semanas, los incidentes relacionados con la conducción agresiva prácticamente desaparecieron. Una pregunta, Joaquín. Ahora que comentas eso sobre la gamificación, ¿puedes mencionar algún ejemplo donde esto se haya llevado a cabo? Pues sí. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de una compañía británica que se llama Farmdrop, que se dedica a la distribución de comida orgánica. Creo que ha salido en algún otro webinar, pero relacionado con la electrificación de la flota. La filosofía de esta compañía es enviar los alimentos directamente desde las granjas locales hasta el hogar del consumidor. Un proyecto muy interesante. Para esta distribución cuentan con una pequeña flota de 25 furgonetas eléctricas y querían, por un lado, mejorar la seguridad de los conductores y también, ya que se dedican al negocio de comida ecológica, querían dar una imagen de compromiso con el medio ambiente, ya que están usando también las furgonetas eléctricas. Aquí la estrategia de gamificación les funcionó a la perfección y consiguieron además de esa imagen de responsabilidad corporativa que buscaban, consiguieron una reducción espectacular de las incidencias de seguridad. Y también consiguieron el beneficio, gracias a la flota eléctrica, de poder circular por las zonas de bajas emisiones. Gracias a la electrificación, aunque esto está un poco fuera de nuestro webinar, pero consiguieron este triple objetivo. Con lo cual, un caso de éxito que nos gusta mucho comentar. Pues pasamos, si os parece, a la siguiente estrategia, el refuerzo de habilidades, que es una estrategia muy efectiva para la reducción de comportamientos de riesgo. El dispositivo que tenemos conectado en el puerto BD puede lanzar notificaciones con sonidos, de manera que en nuestra plataforma de Geotab podemos configurar bajo qué condiciones queremos que el dispositivo emita esos pitidos y alerta al conductor de que está infringiendo alguna norma de seguridad vial, como por ejemplo, los excesos de velocidad. Para implementar esta estrategia hay que tener en cuenta que para que sea efectiva debemos limitar el número de condiciones por las que alertamos al conductor, ya que si el dispositivo genera demasiadas alertas esto acabaría seguramente el conductor por no prestarles atención y perderíamos efectividad. Con lo cual, nuestra recomendación es que esto se limite a entre dos y tres condiciones, dos o tres alertas. Pueden ser excesos de velocidad, puede ser conducción agresiva, pero no más de dos o tres condiciones. No sé si en ese caso nos puedes decir alguna otra referencia, Joaquín, donde se haya usado esta estrategia. Sí, en este caso me gusta mencionar el caso de la compañía suiza TAP, que se dedica a la construcción de gasoductos, por tanto tienen proyectos enormes. Tuvieron un proyecto de construcción de un gasoducto de más de 800 kilómetros en el que usaron nuestra tecnología. La flota en este caso era muchísimo mayor que el caso que hemos comentado antes. Tenía una flota de más de 1.500 vehículos y su foco era evitar los accidentes, ya que muchos de estos vehículos operaban en sitios remotos donde apenas tenían comunicaciones, con lo cual los incidentes de seguridad, los accidentes en estos sitios remotos donde apenas había comunicaciones, pues podían ser fatales y querían tener controlado muy bien que los conductores siguieran las políticas de seguridad. Y el resultado fue también espectacular. Entre toda la flota de más de 1.500 vehículos alcanzaron los 38 millones de kilómetros sin ningún accidente, con lo cual es un caso de éxito que nos gusta mucho comentar. Y quien tenga interés tanto en este como en el de Farmdrop, que hemos comentado antes en nuestra página web, en la sección de casos de éxito, tienen con todos los detalles estos dos casos y muchos más que tenemos allí descritos. Y continuo con la reconstrucción de accidentes. Precisamente tuvimos un webinar recientemente que fue completamente dedicado a esta funcionalidad, con lo cual esta funcionalidad da para mucho. Voy a mencionar aquí cómo funciona muy brevemente. Este módulo nos permite generar un informe detallado para reconstruir las condiciones en las que se ha producido un accidente o una colisión. Tenemos información como el punto exacto donde se ha producido el impacto en el vehículo, como puedes ver en la imagen. También podemos visualizar también la trayectoria del vehículo en el mapa para ver cómo se produjo ese accidente. Y, muy interesante, tenemos disponibles todos los datos de motor como velocidad, revoluciones por minuto o gráficos de aceleración, deceleración, que nos permiten, con lo que comentábamos, reconstruir exactamente bajo qué condiciones se produjo esa colisión o ese accidente. Esto es muy útil para complementar testimonios verbales de las personas implicadas en el accidente. Ya sabemos que los testimonios verbales de un conductor que se ha visto involucrado en un accidente siempre pueden ser confusos porque la persona que conduce no puede verlo todo con total objetividad y tiene una vista parcial de los hechos. Y las compañías pueden usarlo para tener un registro detallado de los accidentes que se han producido en su flota a lo largo de toda su historia. Y respecto a la privacidad, me gustaría comentaros que todas estas estrategias que hemos visto son totalmente compatibles con la privacidad de los conductores. Los conductores siempre van a tener la posibilidad de poner su vehículo en modo personal y de esta forma se dejarán de registrar los datos de geolocalización o velocidad. Geotap ofrece diferentes formas para hacer esta conmutación de modo profesional a modo personal y viceversa. Se puede hacer directamente en la plataforma, de forma manual, pero más interesante, a mí me parece mucho más interesante que lo pueda hacer el conductor también mediante una aplicación móvil o se pueden establecer una serie de condiciones automáticas. Por ejemplo, si queremos que solamente tengamos el vehículo en modo profesional durante las horas de trabajo, que nosotros también podemos definir, por ejemplo, podríamos poner que a partir de las 6 de la tarde el vehículo pasara a modo personal y a las 9 de la mañana automáticamente el vehículo pasara a modo profesional. Por tanto, no tendríamos que hacer absolutamente nada y de manera automática tendríamos esta privacidad implementada en nuestra organización. Y con esto concluimos el área de seguridad. Pasamos a una nueva área donde podemos reducir costes también hasta un 14% según nuestras estimaciones. Hablamos ahora del consumo de combustible. La plataforma Geotap acumula una cantidad ingente de datos relacionados con el consumo de combustible. La pregunta que habría que hacerse es cómo podemos analizar toda esa información para que nos permita tomar decisiones de control de costes. Lo que nos permite la plataforma Geotap es convertir todos esos datos, esa ingente cantidad de datos que tenemos, en gráficos orientados a que se pueda analizar toda esa información muy fácilmente y de manera visual. Por ejemplo, en este primer gráfico que tenemos aquí en la parte superior izquierda, podemos ver el consumo medio de combustible de cada vehículo de nuestra flota. Y esto nos permite detectar muy rápidamente un vehículo con un consumo anormalmente alto, como podéis ver aquí. También podemos analizar la tendencia del tiempo de ralentí de nuestra flota. Si esta tendencia es al alza, deberíamos tomar acciones correctivas para contener ese coste. Podemos comprobar también si el consumo de combustible es coherente con las distancias recorridas y en caso de haber discrepancias deberíamos investigar por qué. Y también podemos ver un simple gráfico, los hábitos de conducción, que como sabéis y como hemos contado antes, tiene un impacto directo en el consumo. Y así podemos contrastar también si los vehículos que peor se conducen son también los que tienen mayor consumo. Los que estuvisteis en el webinar de datos de motor, que también hicimos uno hace unas pocas semanas, posiblemente ya os habéis familiarizado con algunos de estos gráficos. Una estrategia muy interesante si se están usando tarjetas de combustible es usar la capacidad de la plataforma para detectar discrepancias entre los repostajes registrados en la tarjeta y los registrados por el dispositivo telemático de Geotab. Como podéis ver en el ejemplo, hemos detectado aquí un fraude o una discrepancia muy fácilmente, porque el repostaje que se produjo aquí en la tarjeta, en esta fecha y hora indicada, no fue detectado por el dispositivo telemático de Geotab que está instalado en el vehículo de la flota. Algunos clientes nos han comentado cómo han detectado una mejora en los costes de combustible solamente por haber puesto en marcha esta estrategia, ya que incita también a los conductores a ser más cuidadosos con el uso de las tarjetas de combustible. Vamos a hablar ahora sobre el mantenimiento, que es otra de las áreas donde habitualmente nos encontramos con sobrecostes que podemos controlar muy fácilmente. Por ejemplo, solo con el mantenimiento no programado estimamos unas pérdidas de entre 400 y 700 euros diarios sin tener en cuenta el coste de la reparación. Vamos a ver dos estrategias para contener este coste. Por un lado, Geotab nos ofrece una forma muy sencilla de programar mantenimientos o bien por tiempo o bien por kilometraje, de forma que podemos identificar muy rápidamente qué vehículos se están aproximando a su fecha de servicio y, por tanto, podemos tenerlo en cuenta en nuestra planificación. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se nos está alertando que estos dos vehículos de aquí deberían haber pasado ya la revisión de los 30.000 kilómetros y, por tanto, lo que deberíamos hacer es sacarlos de la planificación diaria de actividades para efectuar el mantenimiento antes de que ese retraso pueda derivar en una avería. Otra estrategia, mi preferida, es el mantenimiento preventivo que nos va a permitir adelantarnos a las averías gracias a la información que obtenemos por el puerto BDE. Como tenemos nuestro dispositivo conectado en el puerto de diagnóstico del coche, podemos detectar códigos de fallo tal y como lo vería un taller cuando conecta su sistema de diagnóstico. Y algo muy útil, gracias a la información que tenemos sobre el voltaje de la batería, como podéis ver aquí en este gráfico, podemos predecir con días o semanas de antelación cuándo va a fallar. Normalmente la batería da señales de agotamiento cuando está por debajo de los 9 voltios y con Geotab podemos muy fácilmente configurar una alerta para que nos avise cuando se produce esta condición. Y, por tanto, detectar ese potencial fallo de batería a tiempo para reemplazarla antes de que el coche se quede inactivo. Pasamos a ver la productividad, que es la cuarta y última área donde vamos a ver estrategias de control de costes. Igual que hemos hecho con el combustible, el objetivo aquí es convertir la ingente cantidad de información que tenemos de nuestra flota en unos gráficos que nos permitan tomar decisiones fácilmente. Por ejemplo, nos puede resultar muy útil conocer de qué duración son las paradas de los vehículos durante sus rutas y saber así, por ejemplo, si los potenciales problemas que tenemos de productividad son debido a paradas no planificadas. Podemos saber también qué tipo de distribución tienen esas paradas, por ejemplo, cuánto tiempo pasan en nuestra base, cuánto tiempo pasan en oficinas de clientes. También podemos ver qué porcentaje de tiempo se usan los vehículos en modo personal o en modo corporativo y verificar si se están siguiendo las políticas de la compañía. Y un gráfico muy interesante, el de densidad de viajes, nos puede dar pistas sobre patrones relacionados con qué días hay más o menos actividad en la flota. Y así tenemos una herramienta muy potente para dimensionar y planificar el trabajo de manera que tengamos siempre los recursos necesarios para nuestra actividad, para la actividad de nuestra flota. Los informes de utilización de activos son también muy útiles, especialmente en flotas medianas y grandes. Fácilmente vamos a poder saber qué vehículos son los más utilizados en esta tabla de la parte superior y, por tanto, deberíamos considerarlos como activos críticos y tener un especial cuidado con esos activos críticos porque son los de mayor utilización de la flota. Por el contrario, en la parte de abajo vemos cuáles son los activos que están totalmente infrautilizados y esto nos da información muy importante ya que podríamos estirarlos o bien a otras funciones o bien plantearnos ya deshacernos de estos activos y, por tanto, reducir nuestro coste ya que estos activos no se están utilizando o están totalmente infrautilizados. Y vamos a terminar analizando el coste del ralentí porque no es nada despreciable. Tengamos en cuenta que el consumo de ralentí está en torno a un litro de combustible por hora y, como podéis ver en estos cálculos, con una flota muy mediana de 50 vehículos que usan aproximadamente 20 minutos de ralentí al día nos iríamos a un coste cercano a los 6.000 euros al año. Si fueran camiones multiplicaríamos esto por 3, ya que el consumo en camiones es de 3 litros la hora. Entonces, desde Geotab recomendamos dos estrategias muy sencillas para contener este gasto. Por un lado, podemos configurar en la plataforma una regla, como podéis ver aquí, de una forma muy sencilla para que avise directamente a los conductores mediante pitidos, como hemos visto anteriormente, mediante señales sonoras, para que avise cuando han superado determinado tiempo ralentí. Como podéis ver aquí, hemos configurado 3 minutos. Esto lo podríamos dimensionar según nuestras necesidades. Y, por otro lado, también podemos generar una serie de informes y gráficos para que el responsable de la flota tenga información relativa al tiempo de ralentí, por ejemplo, de cada vehículo, como podéis ver en este gráfico. Poder detectar aquí anomalías o qué vehículos están usando un tiempo excesivo de ralentí. Podemos tener una estimación también del coste económico que va a tener ese tiempo ralentí en nuestras cuentas. O podemos también ver gráficos, como podéis ver aquí en este último, de cuál es la tendencia mensual en cuanto a tiempos de ralentí. De manera que se puedan tomar decisiones si se ven consumos anómalos o se puedan detectar también los tiempos de ralentí cuando, por ejemplo, en circunstancias estacionales. Por ejemplo, a lo mejor en verano y en invierno hay más tiempos de ralentí que se quiere mantener la calefacción o el aire acondicionado. Y con estos gráficos podríamos ver qué impacto tienen esas circunstancias estacionales en los costes operativos de nuestra flota. Bien, y llegamos al final del webinar. Me gustaría despedirme sintetizando un poco todo lo que hemos visto en algunas conclusiones. La primera, estamos viviendo en un entorno económico complejo, lleno de incertidumbres y, por tanto, los principales responsables de los resultados operativos de las compañías están sometidos a una gran presión para reducir costes. La gestión de una flota que no aprovecha el 100% del potencial que le ofrece la telemática es muy probable que dé lugar a un aumento de costes en vez de dar lugar a una reducción de costes, que es lo que deseamos con un sistema de telemática. Y para finalizar, en Geotab tenemos 20 años de experiencia en mejorar la eficiencia operativa de las flotas y esperamos, por tanto, poder ayudaros en vuestros próximos proyectos. Con esto hemos llegado al final de la presentación. Espero que os haya resultado interesante y estamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Luis, te cedo la palabra por si hay alguna pregunta. Sí, bueno, Joaquín, de acuerdo, pues muchísimas gracias por esa presentación que nos has hecho. Joaquín, al inicio nos comentaste que estas estrategias nos sirven también para el cálculo de retorno de la inversión. ¿Qué diferencia hay con utilizar una calculadora de ROI? Bien, es una buena pregunta. Estamos trabajando en una calculadora de ROI. Queremos hacer algo especial. Esto se va a lanzar en los próximos meses y va a ser una calculadora especial porque va a usar cálculos, para los cálculos, va a usar datos que obtenemos mediante técnicas de Big Data de nuestra base instalada en más de dos millones de vehículos. Con esto lo que pretendemos es lanzar una calculadora de ROI con datos del mundo real. Normalmente las calculadoras de ROI usan una serie de fórmulas fijas que nos dan una estimación y queremos nosotros adaptarlo lo mejor posible para que sea lo más realista posible con datos de esta base instalada que tenemos de más de dos millones de vehículos. En cualquier caso, las calculadoras de ROI están muy bien para tener una primera aproximación pero siempre van a tener la limitación de no conocer las particularidades de cada flota o cada organización. Por tanto, yo recomendaría usar ambas cosas. Con una calculadora de ROI, como comentamos, se puede obtener una primera estimación, una estimación inicial del retorno de la inversión. Pero con un conocimiento de la organización y las técnicas que hemos visto, se puede llegar a un cálculo muchísimo más preciso que con una calculadora. Por ejemplo, si una compañía tiene muchos incidentes de seguridad, un gestor de flotas podría implementar algunas de las estrategias que hemos visto y calcularía con mucha mayor precisión cuánto va a ahorrar en costes y, por tanto, tendría una visión mucho más clara del retorno de la inversión. Lo mismo si el problema que tiene la organización es de excesivo consumo de combustible. Conociendo las estrategias que hemos visto, podemos implementar algunas de estas técnicas y siempre tendremos una visión mucho más precisa del potencial de ahorro, mucho más precisa que una calculadora que está usando fórmulas. Por tanto, el conocimiento de la organización y conocer bien qué técnicas podemos aplicar siempre nos va a dar el cálculo más preciso de ROI y, por tanto, nos va a decir si debemos embarcarnos en ese proyecto de telemática. De acuerdo. Bien, pues sí, están entrando algunas preguntas. Aquí tengo, sí, una de Jaime Santaolalla, que nos comenta... Bueno, nos agradece, pues, la participación, la oferta de estos webinars. Muchas gracias. Dice que hemos comentado el posible uso del modo privado, pero le gustaría saber cómo afecta que los vehículos de una flota estén en modo privado para el cálculo de consumos de combustible. Si se vería afectado o no importa que el vehículo esté en modo privado para saber la medida de consumo. Bien, principalmente lo que afecta al modo privado, lo que queremos hacer con el modo privado, sobre todo, va enfocado a la geolocalización. Cuando tenemos empleados que usan un vehículo de empresa para ambas funciones, tanto para uso corporativo como para uso personal, pues, principalmente, lo que queremos es proteger su privacidad desde el punto de vista de posicionamiento. Es decir, que cuando usa el coche, pues, pueda moverse libremente sin que su gestor de flotas o su compañía sepa por dónde se mueve, ya que tiene derecho a usarlo en modo personal. Esto, en principio, no afectaría a los datos de motor, con lo cual los datos de motor estarían disponibles para este cálculo de combustible. Si es verdad que el gestor de flotas tendría una visión muy limitada de estos datos de motor mientras esté el modo privado habilitado. Quiero insistir, el modo privado está pensado principalmente para la geolocalización o también para la velocidad, ¿no? Que no se conozca también a qué velocidad circula. Bien, muchas gracias. Sí, hay otra pregunta que creo que va conectada con lo que acabas de comentar, ¿no?, del tipo de datos que se registra. Daniel Donate nos pregunta que, sin modo personal, no se registra ningún dato aunque haya un accidente. Si se registran los datos, vamos a ver, si hubiera un accidente se registrarían los datos. No estarían directamente visibles al gestor de la flota. Lo que hacemos es registrar los datos pero no ponerlos visibles en la plataforma de gestión, con lo cual protegemos de esta forma la privacidad, ya que el vehículo estaba en un modo privado. Si se decidiera que se quieren recuperar datos por motivos justificados de un determinado incidente, esto se podría pedir a Geotab esa recuperación de datos, pero no sería de una forma inmediata por el gestor de flotas. De esta manera, lo que queremos es encontrar el mejor equilibrio entre la privacidad que estamos ofreciendo a esa plataforma y también que podamos ofrecer los datos en caso de una necesidad, como puede ser un accidente, ¿no? Con lo cual estos datos sí estarían disponibles. Sí se registran esos datos pero no están disponibles, no están visibles para los administradores y para la compañía. Muy bien, gracias. Pues parece que no tenemos más preguntas de momento. Pues parece, bueno, que no hay más preguntas. Creo que todo ha quedado bastante claro, Joaquín, con la explicación que nos has dado. Bien. Muchas gracias a todos por este tiempo y espero que sigamos en contacto. Luis. De acuerdo. Sí, sí. Bien. Si no hay más preguntas, pues nada. Yo simplemente quiero agradeceros una vez más por acompañarnos en el día de hoy y también a aquellos que habéis seguido con nosotros durante esta semana. Agradeceros también vuestra participación en estos webinars de esta primera temporada que Jotap ha realizado. Y, otra vez, aprovecho para invitaros. Invitaros a la segunda temporada, ¿no? Que iniciaremos a mediados de junio 2020. Y también, bueno, podréis acceder a estos contenidos que hemos presentado a través de nuestro portal de distribuidor de reseller de Jotap. Bueno, sin más, me despido. Mi nombre es Luis Jerez y os deseo un feliz resto del día y nos vemos en junio. Un abrazo.